Durante cinco días, la Universidad del Magdalena lideró la organización de la sexta versión del Encuentro Colombiano de Física de Altas Energías, evento donde con más de 80 ponentes nacionales e internacionales, se presentaron conferencias e investigaciones que giraron en torno al estudio de la física de partículas. ¿Qué es la Universidad de Física de Altas Energías? De socializar, de estrechar lazos. En este tipo de eventos, principalmente lo que obtenemos es conocimiento acerca de en qué están trabajando otras personas, lo cual nos impulsa a seguir investigando si de pronto no veamos una funcionalidad inmediata. La Universidad como tal nos permitió reunirnos otra vez después de toda la época de pandemia, lo cual es muy bueno. Es importante para los científicos también comunicarse con la sociedad a través, por ejemplo, de charlas divulgativas. Tuvimos conferencistas invitados muy importantes, vinieron del laboratorio Fermilab en los Estados Unidos, vinieron del laboratorio CERN en Europa, profesores también del laboratorio JC Park en el Japón. Hubo una alta participación de estudiantes que vinieron a presentar sus investigaciones. Estas son oportunidades muy grandes que se nos brindan a nosotros los estudiantes, porque aquí en estos eventos podemos conocer a gente, tanto nacional como internacionalmente, podemos conocer los avances de la física, que más adelante aportarán a nuestra vida académica. Es un espacio también para dialogar más ideas entre grandes académicos. Es una oportunidad para generar grandes relaciones y ampliar el camino de lo que es la física de partículas y de altas energías en el país. La actividad, que contó con el respaldo del alma mater a través de la Vicerrectoría de Investigación, agrupó a 15 universidades nacionales e internacionales, miembros de la CONGEP, 61 participantes presenciales y 171 que participaron de forma remota.